¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alex, tu coach de vida y entrenador de fitness emocional ayudándote a lograr lo que realmente quieres y a despertar el sueño en cualquier área mucho más rápido. Tercer video acerca de las diferentes preguntas personales que me han hecho. Pensé que lo podía hacer en un solo video y seguramente puedo, pero ahora sé que no he sido muy conciso y muy corto con mis respuestas a las preguntas. Pero eso está bien, está bien no saber todo acerca de cómo va a ser algo. Entonces continuaremos con las preguntas de forma anónima, como ya lo mencioné en los dos videos anteriores acerca de esas preguntas debido a que no sé quiénes sí quieren que diga su nombre y quiénes no. Y recuerda si tienes preguntas con toda confianza puedes hacérmelas ya sea en los comentarios o de forma privada en mensaje. ¿Ok? Entonces siguiente pregunta ¿Cómo te ves a los 50 años? ¿Cómo me veo a los 50 años? Lo tengo muy claro, sin embargo sé que esa visión puede ir cambiando ya que simplemente este último año mi vida ha cambiado bastante y mucho más obviamente los últimos 3, 5 años. Entonces hoy tengo una visión de cómo me veo pero estoy abierto y flexible a que esa visión sea moldeada. Creo que las metas y los sueños sí pueden moldearse a diferencia de lo que muchos creen o muchos piensan. Y yo solía ser el tipo de persona que creía que no. Que las metas tienen que mantenerse fijas. Pues tengamos algo en cuenta. Cuando tú te pones una meta te la pones basándote en quién eres en ese momento. Y todos vamos cambiando. Para bien o para mal. Vamos evolucionando. Vamos creciendo. Nos vamos conociendo más. Vamos conociendo más a otras personas. Vamos descubriendo qué es lo que nos gusta y qué es lo que no. Y eso que nos gusta puede cambiar. Y lo que nos molesta puede terminar gustándonos. Y luego puede volvernos a no gustar. Entonces creo que es bien importante ser muy flexibles. Sí tener claridad de hacia dónde quieres ir. Sin embargo, no aferrarte a que las fuerzas tenga que ser así. Entonces sí tengo una idea clara de cómo me veo a los 50 años. Básicamente si me preguntas hoy y no voy a ser muy detallado con mi descripción porque me puede llevar horas literalmente. Si nos ponemos a platicar en persona, literalmente puede llevarme horas describiendo y ahora sí que convirtiendo lo que quiero, mi visión en algo bastante palpable para este momento. Pero básicamente me veo si hoy me preguntas con la misma persona en cuanto a una relación de pareja con la misma persona con mi primera novia. Básicamente no he tenido novia hasta ahora. Sí he salido con muchas chicas. Sí he conocido a muchas personas. Sí he tenido muchas experiencias. Pero mi novia va a ser la mamá de mis hijos. Al menos eso es lo que hoy y durante ya un tiempo atrás llevo queriendo. Entonces me veo a los 50 años con ella. No sé quién es. Sin embargo me veo con ella a los 50 años también. y con la misma chispa. Sí diferente pero con la misma chispa y con la misma emoción y con la misma pasión que el primer año. ¿Qué más veo en mi vida a los 50 años? Me veo dedicándome a lo mismo que hoy me dedico de diferentes formas tal vez. Sin embargo me veo aún ayudando a otras personas a hacer cambios en su vida a transformar lo que quieran transformar a crear relaciones mucho más plenas y mucho más ricas y mucho más libres. Entonces me veo haciendo lo mismo porque me encanta. Me veo con la misma persona porque me encanta esa idea. me veo sintiéndome bastante fuerte y bastante bien y bastante vital y bastante energético. Quiero tener 50 años y parecer una persona de 30 en gran forma. Quiero tener luego 70 y parecer una persona de 50 en gran forma. Y todo eso se define por lo que hacemos día a día. Entonces me veo haciendo lo mismo que hoy hago porque me encanta. Me veo compartiendo me veo escribiendo me veo dando conferencias me veo viajando me veo teniendo relaciones increíbles con diferentes personas. Todo lo que hoy hago me veo haciéndolo a los 50 años sin embargo obviamente de forma distinta. La vida es como un caracol. Vuelves a hacer lo mismo pero diferente. No tanto porque las cosas sean diferentes sino porque tú vas cambiando y tú vas creciendo y tú vas cada vez siendo más de quien realmente eres. Tú vas expandiendo tu identidad. Entonces creo que cuando encuentras algo que te encanta y lo haces te ves haciéndolo toda la vida y ese es mi caso. En mi carrera en mis relaciones emocionalmente me veo sintiéndome de diferentes formas así como hoy me siento de diferentes formas hoy me siento a veces feliz y a veces triste y a veces emocionado y a veces decepcionado veo sintiendo todo eso a los 50 años. Sí yo creo de forma más consciente mucho más consciente sí habiendo hecho varios cambios en mi vida y sí entendiendo mucho más también las diferentes situaciones de la vida y a diferentes personas. Entonces básicamente me veo viviendo de forma apasionada de forma loca de forma plena y de forma muy rica en todos los sentidos. Siguiente pregunta y esta pregunta sí me llevó bastante tiempo cero conciso déjame ver ¿qué es lo que te hace más feliz en este momento de tu vida? Lo primero que me viene a la mente es la relación que tengo con las personas que quiero. la relación que tengo con las personas que quiero y que amo. Esas relaciones se han ido transformando bastante y hoy me siento muy feliz con las relaciones que tanto yo como las otras personas en mi vida hemos ido creando. Han tenido altas han tenido bajas han estado en crisis han sido tormentosas y muy difíciles y muy dolorosas sin embargo hoy me siento muy feliz con la relación que hemos creado diferentes personas y yo y también algo que me hace muy feliz es el tener a mis perros en mi vida de una u otra forma y última pregunta de esta persona déjame ver déjame ver cuál ha sido el día más feliz en mi vida cuál ha sido el día más feliz en mi vida yo creo que es difícil mencionar solo uno porque me pueden venir diferentes días y quizás no sean los días más felices en mi vida o me pueden venir diferentes momentos no necesariamente días pero yo creo que el día más feliz de mi vida hasta ahora muy difícil muy difícil tengo momentos momentos y básicamente son momentos que han sido compartidos con otras personas con mi mejor amigo con mi familia con mis perros diferentes momentos y no únicamente uno son muchos momentos que tengo con todos ellos que me hacen muy feliz siguiente pregunta siguiente pregunta déjame encontrarla ¿cómo tienes tanta confianza para ligar o empezar a tener onda con alguien y dice que es cuestión de actitud pero que aún así es difícil y yo creo que la confianza la vas creando la vas entrenando yo no siempre he tenido tanta confianza y hasta el día de hoy todavía me da miedo a veces hacer cosas muchas cosas y en cuanto a ligar digo vas agarrando confianza porque vas practicando y vas atreviéndote entonces yo creo que una de las cosas más importantes y será el único tip entre comillas de alguna forma que les daré en este video respecto a este tema de ligue y de cómo tener confianza en ligar es recordar tu verdadero valor recordar tu verdadero valor eso es yo creo de lo más importante si no es que lo más importante recordar tu verdadero valor y una vez que recuerdas tu verdadero valor o aunque no lo estés recordando aún así atreverte y practicar y practicar y practicar tener experiencias porque eso te va a ir dando confianza no creo que haya una píldora mágica que te dé confianza o algún pensamiento que te haga sentirte 100% segura de ti o seguro yo creo que más que nada es práctica y es conocer el terreno conocer tanto el juego porque al final del día si es un juego la vida es un juego el ligue es un juego las relaciones son un juego aunque no queramos verlo de esa manera pero es como un juego y tienes que aprender que hay reglas y que mientras más conoces las reglas de las otras personas y más conoces tus reglas y más eres flexible con las reglas que tú te has puesto a ti mismo o a ti misma mucho más puedes ganar y si encuentras una forma de tú ganar y al tú ganar también ayudar a que la otra persona gane creo que eso aumenta tus posibilidades de seguir ganando aumenta tus posibilidades de ganar mucha más confianza y al hacer eso tener ahora sí que muchos mejores resultados o los resultados que quieres a la hora de querer ligar a alguien pero es practicar y practicar y practicar y ser muy honesta o honesto contigo responsabilizarte es otro tip ya les estoy dando más tips responsabilizarte al 100% no culpar a la otra persona muchas veces hombres y mujeres hacemos esto culpamos a la otra persona porque no nos da la atención que queremos porque no responden como nos gustaría que respondieran lo mejor que puedes hacer es responsabilizarte ser muy honesto o honesta contigo contigo y saber que es una experiencia y que es un entrenamiento y que puedes seguir intentando y seguir practicando y seguir practicando y que cada vez si te responsabilizas y si recuerdas tu valor y si eres honesto o honesto contigo cada vez vas a ser mejor a la hora de ligar cada vez vas a tener más confianza cada vez te va a dar menos miedo ok entonces esos son los tips que voy a darles respecto a el ligue y al tener confianza a la hora de ligar al menos en este video buena pregunta buena pregunta siguiente pregunta y no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo porque ya voy a llegar a los 15 minutos y esta es una pregunta profunda esta que viene entonces haré otro video en cuanto al ligue recuerda para tener más confianza tienes que practicar tienes que jugar tanto el juego que te vuelves un experto en el juego es como cualquier otro deporte tienes que practicarlo tienes que entrenar tienes que hacerlo a veces todos los días o de forma constante semana a semana y si quieres ganar confianza en eso eso es lo mejor que puedes hacer rockea comparte el video con alguien quien sabe le puede ayudar te veo en el siguiente video chao